Mis padres no aprobaban esta unión, demasiado viejo, demasiado gordo, demasiado comunista y ateo. Nos casamos el 21 de agosto del 1929. Aquí nos ves, yo Frida Kahlo, con mi querido esposo Diego Rivera. La unión de la paloma y del elefante. Diego Principio, Diego Constructor, Diego, mi niño, Diego Pintor, Diego, mi amante, Diego, mi esposo. Diego, mi amigo, Diego, mi madre, Diego, mi padre, Diego, mi hijo, Diego, yo, Diego, universo. ¿Por qué lo llamo mi Diego? Nunca fue ni será mío. Es de él mismo. Diego, nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es su refugio. Tú eres todas las combinaciones de números. La vida, tú llenas y yo recibo. Diego, Diego, ¿qué buscas? Diego me ha hecho sufrir tanto. Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. Tu ausencia brota temblando en el ruido del reloj, en el pulso de la luz. Nos juntaremos para siempre, una vez por todas. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastardacara cara de malnacido. Lo que me parece que tú dices que siempre te estás despedida y mucho, mi Diego, te voy a todas las veces que estás despedida. Lo que siempre te amanecerás, el señor no te quiero más. No te amanecerás, no te lo amanecerás, no te amanecerás. Lo que siempre te amanecerás, no te amanecerás. Porque si te confieso que son las trascas y las entiendas, no te amanecerás. Gracias por ver el video.